¡Oye, no discos! ¡Ay, eso sí! ¡Y frecuentas! ¿Y suyo cuál es? Yo, bueno, el hobby mío es beber cerveza. Lo domingo. Lo domingo. Me aplato ahí, me aplato y me tomo 15 o 16 cervecitas para refrescar. ¿Usted es sola? Está preguntándolo hoy. ¡Oyendo discos! ¡Oyendo discos! ¡Ay, eso sí! ¡Y frecuentas!